Hay varias teorías y mitos que se han ido construyendo alrededor del misterioso barril del Chavo del Ocho, tratando de fantasear e imaginar qué es lo que había dentro de este curioso objeto de madera. Tanto dentro como fuera de la serie se ha hablado en innumerables ocasiones del barril del Chavo. Se dice que este no es en realidad su casa, sino solamente el lugar al que acude para refugiarse cuando se siente triste o está llorando. El barril apareció en casi todos los episodios de la serie, especialmente en los que se mostraba la vecindad como escenario principal. Lo que hay en su interior se ha convertido en un misterio que ha merecido muchas explicaciones tanto curiosas como disparatadas. Por lo que hoy veremos desde teorías de fans un poco descabelladas, hasta lo que se mostró en un capítulo del Chavo sobre cómo era en realidad por dentro el barril. Cabe recalcar que este contenido es meramente para entretener y jugar con nuestra imaginación. Así que ponte cómodo, Kronos Filmer, que hoy te traemos un video sobre qué había dentro del barril del Chavo. Una de las teorías más sonadas y populares es que dentro del barril del Chavo había un pasaje secreto subterráneo, el cual nacía justo desde la base del barril, donde se supone que había un hueco con unas escaleras que conectaban a una habitación donde el chavito tenía todo lo necesario para sobrevivir, desde comida, un confortable sillón, hasta videojuegos y un gran televisor. Además, se puede ver que tenía una taza del chapulín colorado, una torta de jamón, una refrigeradora y un lugar donde colgar su resortero y valero. Jugando más con nuestra imaginación, en este otro fan art podemos observar que lo que había dentro del barril es una pequeña habitación donde el chavito guardaba su ropa y sus cosas. Como podemos ver, tenía desde tirantes más gorros, el famoso traje del chapulín colorado, una foto de su gran amor pati, pintura para pecas, varias tortas de jamón y más abajo del barril tenía una especie de búnker subterráneo para sobrevivir un posible apocalipsis zombie o la presidencia de Trump. Yendo más allá de la fantasía y de lo mítico, muchos creen que lo que verdaderamente había dentro de este barril son las ilusiones y los sueños que tenía un niño huérfano que vivía en una vecindad que no lo comprendía del todo. Y su escondite y único refugio a su triste realidad era este pequeño barril de madera, donde se sentía protegido y podía desahogarse de todo lo que le pasaba. Seguramente Chespirito en sus guiones sobre esta serie nunca pensó que este objeto se convertiría en un símbolo de la vecindad del Chavo. Pero más allá de eso, se convirtió en algo más, en un objeto entrañable que representa la humildad, la sencillez y el amor de un niño de 8 años que trataba de salir al mundo desde este barril, el cual era su guarida y su punto de partida donde recobrada sus fuerzas y volvía a intentarlo el día siguiente. Por otro lado, otras personas opinan que este era un barril común y corriente, que incluso no tenía una tabla de base y que tenía dos grandes huecos de ambos lados. Pero lo que muchos no saben es que la verdad sobre el misterio del interior del barril se revela dentro de la misma serie del Chavo del Ocho. En un episodio muy especial llamado El Chapulín Colorado, visita la vecindad de 1983, donde este gracioso superhéroe no sólo aparece desde el interior del barril, sino que también en una escena de este capítulo podemos ver cómo es por dentro el barril, cuando El Chapulín le regala una torta de jamón al Chavito y mete su mano hasta el fondo del barril para dejarla ahí. Al Chavito lo podemos ver que se ha tomado una pastilla de chiquitolina, por lo que vemos unas paredes gigantes de madera y una gran torta de jamón, que de seguro saciará su hambre aunque sea por ese día. No contábamos con su astucia. Los rumores sobre la historia y los orígenes del barril del Chavo son varios, pero el que más se cuenta es que El Chapulín era un niño huérfano que cuando sus padres lo abandonaron, una señora viejita lo cuidó y lo llevó a vivir con ella en una vecindad. Pero luego cuando ella falleció, le dejó un barril donde El Chapulín pudiera esconderse y refugiarse del frío. Aunque muchos creímos que El Chapulín vivía dentro del barril, en un episodio de la serie se aclara que no, ya que los personajes de la vecindad también creían que El Chavito vivía en el barril, pero él mismo afirmó que no porque nadie puede vivir en un barril y que él vive en el departamento número 8. Aunque nunca se mostró ni el departamento ni con quien vivía, por lo que no sabemos si El Chavito estaba mintiendo sólo por quedar bien y no afrontar su triste realidad, que era vivir dentro de un barril porque no tenía dónde más ir. Sin embargo, El Chapulín siempre insistió que no dormía ni vivía en el barril y que éste sólo era un escondite secreto en sus ratos libres. Pero más allá de que El Chavo vivía o no en el barril, siempre quedó la duda y la curiosidad de saber qué es lo que había dentro de este objeto de madera, ya que todos en algún momento nos hicimos esta pregunta y soñamos con visitar la vecindad para meternos dentro del barril y verlo con nuestros propios ojos. Un secreto que fue revelado en los años 80 dentro de la misma serie, como ya vimos. Aunque los fans han tratado de llevar esto del interior del barril a otro nivel, imaginándose y fantaseando con teorías que, aunque estén alejadas de la realidad, nos entretienen y nos llevan a un mundo donde nuestra imaginación no tiene límites. A la larga, Chespirito tal vez lo hubiera querido así, ya que precisamente su gran imaginación es lo que lo llevó a la fama y éxito mundial. Sea lo que sea, lo cierto es que este barril se convirtió en un ícono no sólo de la serie, sino de la cultura popular latinoamericana. Al igual que Chespirito, dejen volar su imaginación y díganme, ¿ustedes qué creen que había dentro del barril del chavo? Pueden usar las teorías que se hablaron en este video o hacer las suyas propias. Y si quieres ver el tras cámaras de cómo se hacen los videos de Kronos Films TV y cómo es mi diario vivir, suscríbanse a mi canal personal llamado Soy Steffi. El link se los dejo abajo en la descripción. Y antes de ir con el minijuego, recuerda que las respuestas de estos minigames estarán en nuestro Instagram, arroba Kronos Films TV. Ahora sí, vamos con el minijuego. Pon mucha atención a los barriles para saber dónde quedará escondido el chavo del ocho. ¿Lo lograste? ¿En qué barril se escondió el chavito? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿O en el tercero? Descubre la respuesta de este minijuego en nuestras redes sociales. Y si acertaste, felicidades. Estén atentos a mi canal personal Soy Steffi, donde subiremos los especiales de saludos con los ganadores. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!